Hoy en la noche Sacaré dos copas de vino y un descorche Y la sala que te espera, para decirte que estás bella Hoy en la noche Hoy en la noche Hasta te guardé un lugar para tu coche La guitarra que te espera, afinadita en una esquina Hoy en la noche Cuando llegas todo cambia Las luces se iluminan revolteadas Y radias un perfume de esperanza Que hasta el día más gris se vuelve loco porque llegué Hoy en la noche Hoy en la noche Hoy en la noche El reloj de la cocina está de ponche Donde nadie nos revela Las reglas de la vida Es nuestra noche Cuando llegas todo cambia Que hasta el día más gris se vuelve loco porque llegué Hey, hey, hey Hoy en la noche Hoy en la noche Hoy en la noche te quiero tener Como un lobo en el desierto Solo puedes ver La razón de tener Que esperar aquí por ti Y ver lo que la noche Y ver lo que la noche traerá Y escuchar tu respiro una vez más Aún más, aún más El sol saldrá Y el vacío que hay en mi habitación Y una colección de sueños perdidos Solo sé Hoy en la noche 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 te quiero tener Como la luna sale sobre el mar Hoy en la noche